Hoy os voy a contar mi secreto mejor guardado. Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis requete bien. Muchas me decís que no aparento la edad que tengo, que tengo una piel muy bonita y la verdad es que me la cuido muchísimo, pero no me la cuido de ahora. Yo me llevo cuidando la piel muchísimos años, desde que tenía 16, 17 años. Fue una cosa que me inculcó mi madre y la verdad que se lo agradezco mucho. Igual si no fuese por eso, no tendría esta piel. Yo tengo 45 años y tengo una piel de normal a seca. Tenerla seca tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sus ventajas son que el maquillaje te aguanta muchísimo más, que tienes los poros bastante más cerraditos, pero que siempre hay un pero, es que tu piel se suele arrugar un poquito antes. Antes le suelen salir esas líneas de expresión, esas pequeñas arrugas y ¿qué le vamos a hacer? Hay que convivir con ello. Aún así, yo estoy bastante contenta con mi piel. Es verdad que tengo mis patas de gallo y mis arruguitas. Para tener 45, casi 46, pues no está mal, ¿no? De un tiempo a esta parte se ha puesto muy, muy de moda toda la cosmética coreana. Tú ves esas pieles coreanas tan blanquitas, tan finitas, sin imperfecciones, tan luminosas, tan lustrosas, que te quedas embobado. Y la verdad que yo todavía no había probado nada de los productos coreanos. Pero ahora que soy influencer... YesStyle me envió un cupón de 100 dólares para gastar en su web y comprar lo que yo quisiera. YesStyle es una página tipo AliExpress donde venden un montón de productos coreanos. Ropa, zapatos, cosas para el hogar. Pero está bastante más enfocado en lo que es la cosmética coreana. ¿Qué pasa? Que no es nada barata. La cosmética coreana no es nada, nada barata. Y yo, pues, he aprovechado ese cupón de 100 dólares para pedir todo lo que es cosmética coreana. Y aquí tengo yo todos los productitos que los tengo hace ya bastante tiempo intentando hacer este vídeo. Pero es que, como siempre salen cosas nuevas, pues siempre lo iba dejando atrás. Y tengo ya muchas ganas de probar todos estos productos. Solo hay una cosa de todo lo que pedí que no me la mandaron, que es una esencia. Que la verdad era de lo que más ganas tenía de probar. Justamente fue lo que no me han enviado. Pero bueno, me han enviado otras muchísimas cosas que tienen muy buena pinta. Y vamos a probarlo aquí juntitas a ver qué tal funcionan en el rostro. Además me enviaron un montón de muestrecitas. Esto siempre va bien. Yo esto más que todo lo uso si me voy a quedar sin algún producto antes de volver a comprar el otro. Pues a veces me quedo sin y aprovecho las muestrecitas. Que no soy yo muy fan de muestrecitas. Tengo un cajón súper lleno. Siempre está bien tener muestrecitas. Así que, YesStyle, muchas gracias. Os voy a enseñar rápidamente lo que me he pedido. Esta mascarilla de colágeno y aloe vera. Esto tiene una pintaza de que te va a quedar una piel hidratadísima que flipas. Es de la marca Pureder. Esta no la vamos a probar hoy porque vamos a probar otras. La estaré probando por Instagram. Así que ya sabes, si no me sigues por allí, te lo estás perdiendo. Te estás perdiendo toda la diversión. Os dejaré todos los enlaces aquí abajo en la cajita de información. Por si algo de todo esto que os voy a enseñar os gusta, que vayáis directamente. Pinchéis para haceros la vida más fácil a vosotras. Lo primero que os enseño es este contorno de ojos. Este es de la marca Aroni y es triple efecto. Este nos dice que contiene colágeno real. Ya sabéis que con la edad pues vamos perdiendo colágeno, elasticidad y lo vamos perdiendo todo. Así lo podemos recuperar aunque sea un poquito. Contiene 40 mililitros y la verdad, sabéis a que me recuerda al contorno de ojos de la Rocher Posay. ¿Verdad? Así en blanco y azul. Nos dice que nos va a mantener la ojera hidratada durante todo, todo el día. Bueno, viene todo cerradito, que eso está muy, muy bien. Creo que es un contorno de ojos bastante grande para ser un contorno. Porque por normal los contornos traen bastante menos. Huele a crema normal, no huele a nada en especial. Y la verdad que sí que se nota como muy suavecito y muy hidratante. Luego lo probaremos en el contorno a ver qué tal funciona. Otra cosita que me pedí fue esta crema de centella asiática. He oído a muchas personas hablar de la centella asiática, pero yo nunca la había visto. Ni nunca había tenido nada de centella asiática. Esta es de la marca Unique y tiene 60 mililitros. Ya veis está todo cerradito, muy bien presentado. Viene también cerradito. Uy, es muy fresquito. Es muy, muy fresquito. Esto tiene que dar mucho gustito ponértelo en la cara, ya te lo digo. Tampoco me huele a nada. Igual es que no tiene perfume. Pero bueno, casi mejor porque para las pieles sensibles hay muchas pieles que no admiten el perfume. Así que mucho, mucho mejor. No huele absolutamente a nada. Y para qué sirve la centella asiática que yo me he informado. Porque es verdad que oigo a muchas personas hablar lo buena que es la centella asiática. Pero realmente no sabía para qué servía. Nos dice que nos puede ayudar a curar quemaduras de la piel. Que no tenía ni idea. Ayuda a potenciar la producción de colágeno. Que eso, como ya os digo, eso siempre es bueno. Y que ayuda a las proteínas que intervienen en las articulaciones y en la musculatura. Vamos, que esta planta tiene que ser la leche. Luego la probaremos a ver qué tal funciona. Otra cosita que me pedí es un agua de rosas. Yo adoro el agua de rosas. Yo siempre compro el agua de rosas en la farmacia. Que la verdad, me gusta muchísimo como tónico. Porque el agua de rosas te ayuda a calmar la piel. Te la refresca, te la hidrata. Bueno, es buenísima. Esta es de la casa de Skin House. Y contiene 80 mililitros. La verdad que todos los envases son tan bonitos. Parecen todos de alta gama. Me gusta muchísimo que todo venga precintado. Mucho, muchísimo. Huele muy bien. Muy bien. Huele a rosas. Muy bien, esto tiene que quedarte una piel súper fresquita, muy hidratada y muy tonificada. Ya me quedarían solo tres cositas por enseñaros. Uno de ellos es este bálsamo limpiador de la marca Vanilla & Co. Trae una espatulita y así no metas el dedal y no contamines el producto. Si os estáis fijando, todas las cremitas vienen así para que tú no contamines el producto. Me encantan. Este formato así, me encanta. Bueno, esto es un bálsamo desmaquillante. Yo soy muy fan de los bálsamos desmaquillantes. Viene también cerradito. ¡Uh! ¡Qué bien huele! Huele súper bien. Y además viene súper lleno. Ahora lo probaremos y nos quitaremos el maquillaje. Ahora os enseño este exfoliante de aquí que está hecho a base de azúcar moreno y cacao para quitarnos todas las impurezas. Este también es de la casa Skin House. Este trae 50 gramos. Trae también una paletita para que no contamines el producto. Viene también cerradito. Esto huele mucho, mucho a chocolate. Pero no al típico chocolate con leche. Huele a cacao. Y me muero por probarlo. Porque te tiene que quedar una piel tan exfoliada y tan bonita que lo vamos a estar probando ya mismo. Y ya por último os voy a enseñar una mascarilla nocturna de pétalos de rosa. Esta es de la casa Pure Health. Y vamos a ver por dentro cómo es. Ya sabéis las mascarillas nocturnas se ponen al final de toda tu rutina facial. Te la pones por la noche antes de irte a dormir. Por la mañana pues te lavas tu rostro como normalmente. Y te queda una piel estupenda. También trae su espatulita para que no contaminemos el producto. Es como si fuese una gelatina. Yo todas las mascarillas nocturnas que he probado. La verdad que ninguna me ha manchado la almohada ni nada. Hay mucha gente que me pregunta ¿pero no te mancha la almohada ni nada? No, esto se absorbe bastante bien en tu piel. Y luego por la mañana te levantas con una piel tan lustrosa que da gusto. Pues vamos a probar todo esto. Que tengo unas ganas de probarlo ya en mi piel. Que no os hacéis una idea. Lo primero que vamos a probar va a ser el bálsamo desmaquillante. Obviamente parece cera. Yo lo que hago con todos mis bálsamos desmaquillantes es primero los caliento un poquito. Y luego me los aplico. Huele muy bien. Momento Joker. La primera impresión es que es muy aceitosa. Muy, muy aceitosa. Que eso es muy bueno. Porque te va a quillar todo el maquillaje. Incluso el maquillaje waterproof. Y es muy suave. Muy, muy suave. Además tiene un olor muy rico. Muy agradable. Y ahora vamos a ver si es efectivo o no. Que es de lo que se trata. Aquí tenéis la prueba. Me ha quitado todo el maquillaje en una sola pasada. Me ha quedado la piel muy hidratadita. Ahora lo que sí hago y eso lo hago siempre es lavármela con jabón. Para hacerme la doble limpieza. La verdad que muy bien. Me voy a lavar la cara con jabón y vuelvo enseguida. Pues ya tendría mi cara muy limpita. Muy, muy limpita. A la vista está. El bálsamo chapó. Además no escuece nada absolutamente. Ya habéis visto que me lo he puesto en los ojos. Para mí eso es muy importante. Porque yo tengo los ojos muy delicados. Y casi todo me escuece. Este bálsamo no me ha escocido absolutamente nada. Me voy a poner ahora un poquito del agua de rosas. Huele muy bien. Huele exactamente igual que el que compro en la farmacia de Genove. Pero es que es muy fresquito el tónico de agua de rosas. Me encanta. Ahora vamos a esfoliarnos o a quitarnos esas impurezas con el esfoliante de azúcar y cacao. Me da mucha curiosidad. No sé cómo usarlo. Creo que lo voy a usar con los dedos. La sensación es como si me estuviese esfoliando con azúcar. Creo que es un grano bastante gordito. Si tenéis la piel muy sensible no os va a gustar. Porque es como si te estuvieses esfoliando con azúcar tal cual. Huele muy bien. Pero encuentro que este esfoliante para pieles sensibles no les va a gustar. Vamos no me extraña que te quite los puntos negros. Es que yo creo que esto te arranca la vida. ¡Qué barbaridad! Me voy a enjuagar y vengo con el resultado si me queda algún trocito de piel. Porque yo creo que se lo ha llevado todo el azúcar. Bueno ya estoy por aquí. ¿Y qué os tengo que decir? Para nada me ha quedado la cara irritada. A la vista está. Yo pensaba que me iba a quedar ahora la cara toda roja. Pero para nada. Me la he enjuagado con agua fresquita. Y tengo la piel tan 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 suave. Sin exageraros. Tan suave como el culito de un bebé. Es una pasada. Una pasada. El producto en sí o la ejecución del producto no me ha gustado. Porque le he encontrado el grano súper duro. Y como demasiado grande. Pero es que el resultado es flipante. Flipante de verdad. Ojalá pudieseis tocar ahora mi cara. Creo que en la vida he tenido la piel tan suave. Jamás. Una pasada. Pienso que no es un exfoliante para ponértelo cada semana. Pero cada 15 días me ha encantado. El resultado es flipante. Mirad. Os enseño el agua de rosas que yo compro en la farmacia. Supongo que se venderá en todas las farmacias. Súper barato. Baratísimo. Y es que realmente huele igual que este. Y este creo que cuesta tres veces más. La verdad. Yo ahí lo dejo. Señores coreanos. Así para que nos calme bien la piel. Aunque ya veis que no la tengo nada irritada. Yo pensé que ahora estaría toda rojita. Pero que va que va. Vamos ahora a ponernos el contorno. Que en verdad estoy flipando de lo grande que es. Yo siempre me pongo aquí un poquito. Es muy cremoso. Muy muy cremoso. En verdad estos productos. No el bálsamo ni el exfoliante. Que se nota al momento. Si va bien o no. Pero tanto el contorno de ojos. Como la crema. O como la mascarilla nocturna. En verdad con una sola aplicación. No puedes saber si es bueno. Si no es bueno. Si te va bien. O si no te va bien. Si que es verdad que la primera impresión. Que tú tienes de un producto. Tú ya sabes más o menos. Puedes intuir. Si te va a gustar o no. Este contorno. Que es muy cremoso. Y como primera impresión. Me está gustando. Y vamos ahora al gel de centella asiática. Que le tengo yo unas ganas a este producto. La primera vez que tengo algo de centella asiática. Y todo el mundo habla maravillas. De la centella asiática. Me voy a poner un poquito. Tampoco sé si hay que echarse mucho. Si hay que echarse poquito. Por norma estas cosas hay que ponérselas de poco en poco. Yo siempre caliento los productos un poco con los dedos. Oh que fresquito. Es muy agradable. Muy muy agradable. Una sensación muy fresquita. Muy placentera. No es nada pringosa. Prácticamente mi piel ya la ha absorbido. Huele a cremita normal. No tiene ningún olor característico. Y como os digo es un gel muy refrescante. Según nos dice en las instrucciones. Esta crema en gel ligera e hidratante. Puede ayudar a calmar la piel seca. Y a rellenarla. Contiene el 70% de hoja de centella asiática. Y 10% de árbol de té. Que te queda una sensación como de eso. Como que te calma la piel. Es muy muy fresquita. Muy refrescante. Y es que ahora mismo tengo una piel maravillosa. Maravillosa. No me extraña que las coreanas tengan esa piel. Si se ponen todos los días todos estos productos. Y ya por último nos vamos a poner la mascarilla nocturna. Esta es de pétalos de rosa. Y la verdad es que lo veo bastante pringosillo. Me voy a poner un poquito. Tipo gelatinoso. Tipo gel. Que queda un poquito pringosito. Un poco. Pero esto enseguida se absorbe. Por la mañana te levantas con una piel de bebé. Buenos días. Hoy es por la mañana. Después de haberme aplicado la mascarilla nocturna. Me he lavado el rostro. Solo me he lavado con jabón. Y me he puesto el agua de rosas. Y mirad que bonita que tengo la piel. Es una pasada. Me encanta. Súper suave. Muy hidratada. Y la encuentro como muy luminosa. Estoy encantadísima. Bueno pues. Os dejo con la Julia del pasado. Menuda piel que me he dejado eh. Esto ha sido todo lo que me pedí en la web de YesStyle. Os lo dejaré todo enlazado aquí abajo en la cajita de información. Por si queréis ir a echarle un ojillo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Que eso es lo que más me importa. Y nos vemos por aquí muy pronto. En un próximo vídeo. No me faltéis. Que paso lista. Chao.